Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69. Felices de estar con ustedes, obviamente, y estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Filipe. ¿Cómo estás, mi Filipe? Muy bien, George. Bien, 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 bien aplastado y todo, pero bien. Bien a gusto, ¿verdad? Bien a gusto. Bien manoseado que saliste de todas las fotos. Oye, parecía que estaba en el metro en la línea nueva a las 7 de la noche, ¿no? Que veas lo que uno siente cuando anda en el último vagón. Se pasan de lanza como aguanta tanto tu amiga la mani. Ah, no, pero la mani viramonte la distribuye. Ah, no, sí, sí, sí. ¿No? Pues te diré que entre todo el apapacheo de ahí de ese día, pues estuvo muy interesante, estuvo divertido, ¿eh? Estuvo muy interesante. Y vamos a platicar ahorita de Juan Gabriel, que tenemos novedades de todo tipo, ¿eh? Buenas, malas y de todo tipo tenemos novedades. Vamos a platicar también de otros personajes que han sido víctimas de ataques y lo que ha pasado terrible. Sí, caray. Y este, y bueno, tenemos también una entrevista muy interesante justamente hablando de este, de este tema que en un ratito más les vamos a contar de qué se trata, porque aunque digan que no, nosotros sí estamos trabajando. Todo el tiempo, mi George, todo el tiempo. No me dedico a otra cosa. Ay, les voy a decir ahora de qué me están acusando por ahí. Ahorita se los voy a decir a mí que no me vengan con sus habladas, porque me hablaba yo. Pruebas, 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 señores. Ah, venga, pues no hay pruebas, así que sorry. Marta Rivera fue la primera que se conectó. Muchísimas gracias, Martita, por estar conectada. Muchas, muchas gracias. Como diez minutos que nosotros todavía no entrábamos. Itza Ollín dice, hola hermosos, muchas gracias. Paco PC, saludos desde Torreón, Coahuila. También Pato Ligo nos saludó, fíjate, un besito. Marina López Vázquez, hermanas desde Veracruz, soy su fiel seguidora y besos a Roque. Muchísimas gracias, mi Roque, ahorita está en la estética, la estética. Ah, mira, nada más. También le hacen las uñas igual que a ti. Ah, mira, Marta Rivera dice que ella es Alicia, la que nos escribe mucho por Twitter, dice soy su incondicional. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Muchas, muchas gracias. O Marta Alicia, porque siempre me escribes cosas muy bonitas. Muchísimas gracias. Ah, qué buena onda. ¿Quién más? ¿Quién más? Lucy Cruz Izquierdo y Berta Espinosa, también andaba por aquí, fue de las primeritas. A ver, échale, échale. ABC Damaris, también, muchas gracias. Hugo Bertran, saludos desde Canadá, muchas gracias. Berta Espinosa, están esperando a que seamos más, creo. Ah, es que, no, es que como nada más aparecía la foto y no corrió un video. Ah, ya. Pero es porque nos esperamos a que se junte un poco la gente para no estar ahí como Marías, espere y espere y con que, ay, ¿a qué hora? ¿a qué hora llegan? No, y es que aparte es lo que dicen. Y lo peor es cuando no les llegan. Eso. No, y es que luego dicen, ya llegué. ¿Qué fue lo que dijeron? Ah, y otra vez va de regreso, ¿no? Sí. Por eso. Flor de Nilo Negro, muchas gracias. Flor de Nilo Negro. Ah, pues así se llama. Bombón Sweet. A ver, fíjate, se está mejor. Dice también Bombón Sweet. Estaba congelada la imagen. Pero ya estamos aquí con, no sé cómo nos estén viendo, oyendo. Todo está perfecto, díganmelo, por favor. Sí, 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 creo que sí, ¿no? Mira, Susana Gómez dice que es adicta a nosotros. Ah, muchas gracias. Bueno, a los programas, a nosotros. A los programas. Porque no nos conoce, si no fuera más adicta todavía. Ahí está, pues con eso tenemos. Liz Vega, también muchas gracias. Lupita Casillas, muchas, muchas gracias. Este, para quien va. Ah, sube muy rápido, muy rápido. Oscar. Laura Contreras dice, todo está perfecto. Todo está perfecto. No se me preocupen. Ah, Laura, Laura. Mira, como muy rápido, rápido. Ya llevamos mil personas conectadas en 3 minutos 40 segundos. Ahí hasta me trabé porque dije, ¿cuánto es? Rapidísimo. Oye, que por cierto, ¿te acuerdas que comenté aquí lo de Nacho Lozano, que en su sección ahí de Sale el Sol? Este, cuando él estaba subiendo y subiendo y subiendo a los seguidores. Y de repente. Cuando aparecía el Gustavo Adolfo Infante y la otra. Los pájaros estos, ¿no? Cuando aparecieron los pájaros. Los pájaros ya son aplastados en el alambre. Bueno, pues ya le quitaron mejor el contador después del quemón que le dimos. Sí, ya. Pobre Nacho, ¿verdad? Pero es que el Nachito, lo que sea de cada quien, pues ya ves que es inteligente, le gira la ardilla y todo. Divertido. Es divertido aparte, sí, exacto. Como los otros. Entonces, cuando empieza a hablar, pues obviamente, pum, 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 va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. De repente llegan los pájaros y sueldo, ¿no? Para abajo. Parece que apedraron a los pájaros, ¿verdad? A los pobrecitos pajarillos. Oigan, pero ya le dieron más tiempo a Nacho. Hoy le dieron más tiempo. Felicidades, qué bueno, qué bueno. Han de haber dicho, quítenme a esos y pónganme a Nacho, pues si Nacho es el que jala. Si hay algo, sí, si hay algo bueno, ahí es Nacho. Y vale la pena, la verdad, es que sí. Muchas gracias para Flor Molina. Gracias, gracias. Saludos a mis amores. Muchas gracias. Yohali, Seram, hermanas, ¿qué opinan del Metu? Ah, pues ahorita les vamos a comentar. De Metu. Y luego, ¿por qué me regañan de que no se habla inglés? Metu, Sosaku. Y luego, ¿por qué me andan regañando? Mónica Lucero, desde Ciudad Juárez, muchas gracias. Pues enseñen mi inglés en lugar de que me estén criticando, ¿verdad? ¿Por qué no me escriben por el WhatsApp y me dicen, Filipe, así no se dice, se pronuncia así. Si están critique y critique, pero no me enseñan también. Nunca te criticaron. Sí, una vez me dijeron que no, y la verdad es que sí, no sé, para qué les voy a echar mentiras. Ay, no, pues ni cuenta se había dado. Oigan, pues vamos a platicar el día de hoy y vamos a empezar hablando de este lamentable suceso que sucedió con uno de los integrantes de Botellita de Jerez, que nosotros no lo habíamos platicado, y que, y que bueno, pues lamentablemente la madrugada de, de ayer, de, 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 lunes. Lunes. De domingo para lunes, ¿no? Ajá, bueno, sí, eso para amenazar. Madrugada de domingo para lunes, pues este señor del nombre. Armando Vega Gil. Híjole, es, es bien lamentable lo que pasa, no solamente porque Botellita de Jerez ha sido un grupo icónico en el rock o en el famoso huacarrock. No podrás conocer su música, o no te podrá gustar, pero de que sabes quién es Botellita de Jerez. Y te ponen alguna canción y desde luego que dices, ah, sí, ya la había escuchado, no sabía que la cantaban ellos, ¿no? Aquel alarma, la de todos, que después hizo famoso Café Tacuba, pues viene desde Botellita de Jerez, ¿no? Incluso, pues estrenaron también como actores, hicieron por ahí una película con, con Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán, bueno, hasta Ricky Martin. Pues esas películas de los ochentas. Ah, de los noventas. Ochentas, noventas. Ajá, con Televisa. Que hacían muchas películas los cantantes de moda. Exacto, esa película que fue secuela, digamos, de Muñecos de Papel con Sasha, Ricky Martínez, que en la película ya no estuvo Sasha, pero estuvieron los Botellos y tocaba, era la banda justamente que acompañaba a Eduardo Capetillo y cantaban, pues las cumbias, que normalmente era como rock cumbia, más o menos lo que ellos hacían, y la verdad es que pues era un grupo muy, muy importante, además de que, por ejemplo, uno de sus personajes o de sus integrantes más bien, que es el famosísimo Mastuerzo, era bien, 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 bien fácil o muy común encontrártelo en el Metro Tacuaya. Andaba y se salía y comía tacos de canasta y todo el rollo. ¿Y tú cómo sabes? Ah, bueno, porque yo mucho tiempo trabajé por la salida de la Ciudad de México hacia el Estado de México, a la Toluca, en esa dirección, y pues yo pasaba por ahí todos los días. ¿Pero metreabas o qué? No, 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 fíjense que hasta eso no, porque por mi pueblo no hay metro, entonces... Puta, estamos peor, está peor que la mani. Aunque hubiera querido, no, entonces yo llegaba en transporte público al Metro Tacuaya y me tomaba otro camión que ya me llevaba a mi trabajo, lo estoy hablando hace ya muchos años, ¿no? Y entonces el famoso... Y ahí es donde te lo topabas. Ahí el famoso Mastuerzo era, pero así, te lo encontrabas tiro por viaje, ¿no? Pero así seguía, ¿no? No, 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 así le decía, así le decía a el Mastuerzo. Pues ese fue el nombre que le... Ah, pues yo que voy a... Ah, si quieres. Entonces yo... Entonces era muy fácil y además de todo, pues como era un grupo dirigido a, pues, digamos, a la población en general, muchos lo conocían. Entonces, ya sabes, ¿no? El saludo para la banda y el súper alivianado, súper, súper alivianado. Sí, claro, sí, sí. Pues a mí me estaba contando Rafa Auriega, que es uno de nuestros compañeros de aquí de productora 69 y que además es periodista y trabaja justamente cubriendo las fuentes de música. Me estaba contando que él lo conoció, que en varias ocasiones lo entrevistó a este señor Armando. Armando Vega Gil. Armando Vega Gil. Y dice que un tipazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que aparte, porque aparte el señor, mira, era músico, era maestro, daba clases de distintas artes, este, estaba como muy metido en todo, en todo el asunto, este, musical en, en distintas áreas. Treinta y dos libros se escribió a mí. Escritor también. Treinta y dos libros entre poesía, entre novela y entre cosas locas que él hacía, pero la verdad es que un, un, un señor aparte productivo, ¿no? Muy productivo y muy trabajador. Además de que él fundó la banda, ¿eh? La, 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 la banda de Botellita de Jerez, él fue bajista y fundador de, de la banda. Fíjate. Fátima Ramírez, muchísimas gracias. Dice que saludemos a su mamá Concepción Ramírez. ¡Saludos, doña Concepción! Besitos, besitos, doña Concepción. Ahí le pasas el arrico mientras come, ¿eh? Así es. Y a Da Luisa Rivera también, muchas gracias, Ada. A Da Luisa Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, y pues lamentable mi George, que toma una decisión, pues que quizá para muchos pueda ser equivocada o una decisión que, que a lo mejor no es la mejor, la, la, la correcta. Sin embargo, pues para poder juzgar o para poder criticar habría que estar en sus zapatos y poder entender lo que pasaba por su cabeza en el momento que tomó esa, esa decisión justamente, ¿no? Lo, lo importante o lo lamentable o, 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 o lo, quizás lo que sí se debe comentar, pues son los motivos y las causas por las que él toma justamente esta decisión y pues son justamente por lo que comentabas, se crea a, a raíz de, 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 de los problemas que han habido de acoso a mujeres que últimamente se han dado en, en el metro de la Ciudad de México, que se han dado en diferentes lugares, en medios de comunicación y demás, pues se crea el movimiento Me Too, ¿no? Que se crea en, en Estados Unidos. Y que es, eh, un movimiento que tiene que ver con distintas áreas. Crearon un Me Too para, para, para periodistas, otro Me Too para, para mujeres, otro Me Too de hombres, o sea, en donde es una manera como que tú te puedas expresar y puedas denunciar si algo viviste dentro de tu área de trabajo principalmente o con gente que tenga que ver con esa área, ¿no? Lo cual es muy bueno, mi George, porque yo creo que cuando hay un abuso o un acoso a un hombre o a una mujer, debe ser inmediatamente denunciado y castigado, además de todo. Sin embargo, cuando, cuando tú das una herramienta o un arma, como es en este, como es este caso, a través de las redes sociales, en donde puedes hacerlo anónimamente, pues se presta para, para decir, pudo haber sido, no pudo haber sido. Sucede lo que a nosotros, por ejemplo, con los comentarios que llegan. O sea, hay mucha gente que afortunadamente nos comenta y nos comenta en buena onda, aunque sean críticas, lo cual es de agradecerse y siempre se los vamos a agradecer que nos estén comentando y criticando en buena onda. Pero hay gente también que te tira y te tira fuerte y te tira feo y lo hacen, pues, con, con, con el favor que tienen de, de ocultarse tras una computadora, de que no los conocemos y entonces empiezan a, a, a ofender, empiezan a humillar, empiezan a insultar. Porque además ni siquiera tienen los pantalones para decir, soy yo tal persona. Sí, claro, sí, 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 me llamo. Y no te soporto, o pienso de ti esto, o sé de ti esto, en fin. Temperance, Brennan, muchísimas gracias por tu donativo, gracias, amiga. Hola. Entonces, pasan este tipo, este tipo de cosas donde, donde ya no está padre, porque así como puedes decir verdades anónimamente, también puedes decir muchas mentiras, a ti me cuentas que vas a ver quién lo puso. Exacto. Y fíjense, prueba de esto, justamente lo que les iba a contar que les dije al principio, por ahí, eh, 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 Felipe encontró un mensaje de alguien que puso en alguno de los videos. Y entonces, eh, en este mensaje, eh, la persona decía que yo me espera, que ya, que ya me esperaba, que ya era pronto como para que descubrieran el tipo, el tipo de persona que yo era. O sea, que porque yo acostumbraba, fíjense nada más lo que dijo este, no sé si era tipo tipao. Porque no sabemos, porque hay un anónimato. O porquería, me da lo mismo. Este, esta cosa dijo que porque yo acostumbraba contratar chavitos para tener relaciones sexuales, y que yo les pagaba con droga. Ahora, fíjense nada más la estupidez que se atreven a escribir y asegurar que entonces me cuide, que porque ya pronto esto va a salir a la luz. A ver, yo les voy a decir, es más, soy tan, tan poco oculto en el aspecto de las drogas, que no sé ni cuáles son, ni las conozco, ni me interesa conocerlas, eh, ni siquiera por... Por curiosidad. Por curiosidad, ni por lectura, ni no me interesa, es un tema que nunca me ha interesado, ¿no? En primera. En segunda, chavitos. Nunca me he metido con chavitos porque no me gustan, perdón. Prefiero un cincuentón, y se los digo tal cual, que un chavito de 20 o... Y más chicos, menos, menos. Y lo dejo bien claro. Así que, imagínense, o sea, como le buscan por un lado, no pueden, ahora ya le buscan por el otro, y ahora resulta que yo, a ver... Pues como no pudieron comprobar que eres ratero y que eres de fraudes y tal. Ah, no, y por ahí también alguien mandó un mensaje que, que este, que porque yo estoy, que tengo una serie de denuncias por fraude, a ver, ¿cuál es? Pues se enterará de él porque o ella, no sé, porque yo no las he visto, y no sé cuáles sean, pero bueno, en fin. El caso es de que, fíjense, por cosas como estas, afortunadamente a mí, y lo platicaba hace rato con Filip, lo que puedan decir de mí, se me resbala, me viene valiendo gorro, o sea, no pasa nada, y no tengo nada que ocultar, creo que ya les he contado todo, y de las, las, las porquerías de glu 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 que me gustan, y otras, pero no tengo nada que ocultar, punto. No, no pasa nada, pero hay gente que, que, o es mucho el hostigamiento, o, o, o es mucho el miedo, o es, o son débiles, que, que les cuesta trabajo enfrentar ciertas cosas, como este señor Armando Vega Gil, que, 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 que a través de esta cuenta de, de Twitter, de Me Too, eh, músicos, músicos mexicanos, pues, pues, eh, invitaban a la gente, porque esta, fíjense lo que dice esta, esta cuenta de, de Twitter, pero antes déjenme darles las gracias, a Cristiano Amar, a Angelo, a Angelo, gracias, dice, no hagas caso, somos más los buenos, los quiero, eh, exactamente, eso es lo bueno, que somos más los buenos. Es que tienes que aprender, de repente, a hacerte callo, y a decir, ah, bueno, tomo lo bueno, escucho lo malo, pero, pues, bueno. Y que sigan sufriendo los que están luchando por ahí, tierra, ¿no? Sí. Pero, fíjense, esta, esta cuenta de Twitter, que dice, Me Too, músicos mexicanos, dice, espacio abierto para denunciar agresiones en la industria de la música, manda un mensaje directo con tu denuncia anónima, y publicaremos el nombre del agresor. Está bien, como dice Filip, si la gente lo toma con veracidad, es decir, si tú, músico, me hiciste algo a mí, pues, yo lo denuncio ahí, una cosa que es verdad. Sí, sí, sí. Pero también sabemos, y no estoy en contra de las mujeres, y no estoy en contra de que las mujeres se... Se expresen y puedan denunciar, ¿no? Se defiendan, además, ¿no? Y a través del medio que sea. Pero así como hay mujeres serias que dicen lo que pasó y les podemos creer, también hay mujeres que inventan cosas a cambio de algo, a cambio del chantaje, a cambio de sacar dinero, a cambio... Incluso hay, bueno, sabemos de muchas historias, por poner un ejemplo, de mujeres que han inventado que están embarazadas para casarse con el tipo que ellas quieren, ¿no? Por poner un ejemplo que es sencillo. Y pasa de los dos lados cuando el hombre no se embaraza. Sí, yo lo sé, pero me refiero que en esta cuenta, pues, no es confiable todo lo que pongan, todas las denuncias que hagan, no podemos creer que todas sean ciertas. No sabemos, en realidad, cómo venga el tema. En el mismo Metro, Filip, ahorita que hablábamos de Metro, sabemos que ya estaba pasando, no sé si siga o no, pero ya estaba pasando, que iban, por ejemplo, los hombres, ¿no?, en el Metro. Y entonces, a alguna mujer se le iba acercando, a alguna mujer le llegaba a tocar por ahí, el hombre volteaba así como sacado de onda, además. Sí. Y entonces, otras mujeres que estaban alrededor empezaban a decir, no la toques, estás abusando, y no sé qué. Y le armaban un relajo al personaje que no tenía ni idea ni de qué estaba pasando, no entendía nada, y entonces, esto pasó en noticieros, no es que yo lo esté inventando, sacaban al tipo de, lo bajaban del vagón, y ya bajó, se acercaba más gente y le decían, este, tú hiciste, tú, oigan, yo no, yo nada, no sé qué, y total, que terminaban pidiéndole dinero a cambio de no ir a denunciar. Porque una denuncia de ese tipo de acoso, entonces era o cárcel o no sé qué tantas cosas implica, pero es un delito muy fuerte. Entonces, si las cosas son así, si sabemos que hay mujeres buenas y hay mujeres malas, si sabemos que hay hombres buenos y hay hombres malos, no podemos confiar, porque además no es un MP, es una cuenta de Twitter. Pues sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 lo mismo podrían abrir ahorita una, y a todos quienes se han sentido ofendidos por Jorge Carvajal, acúcen. Bueno, ya lo hizo alguien, ya lo hizo alguien que sabemos y que ya ni voy a mencionar. O sea, no dijo, todos los que quieran cobrarle a Jorge que les debo algo conmigo. O sea, ¿qué pasa? Ya, ya estuvo bien. De verdad nos sentimos los jueces del mundo. Sí, claro, ¿quién te nombró? Y todo viene a esto porque finalmente a este señor, Armando Vega Gil, a través de esa cuenta de Twitter, le hicieron, le denunciaron públicamente que supuestamente había violado a una mujer en los años ochentas, cuando esta chica tenía trece años. Trece años. Que no dudamos, todo puede pasar, todo puede pasar, pero oye, si te vas a atrever, pues en lugar de atreverte a ponerlo en una cuenta de Twitter, ve y denúncialo. Pues de nuevo, claro que sí. Y además, si lo vas a hacer, hazlo y sigue el proceso que viene para pruebas y demás, si es que todavía procede. Y en ese aspecto legal no sabemos cómo sea el rollo, pero bueno, sigue el proceso, pero déjalo defenderse y no lo estén acosando. Pues incluso él en la carta póstuma, donde libera de toda culpa por lo de la decisión de su suicidio, él comenta, es lamentable que no sepa quién es, porque la denuncia se hizo de forma anónima, pero si yo hubiera sabido, me hubiera acercado a ella, hubiéramos podido platicar. Yo sé que no sucedió, que no pasó, pero ni siquiera puedo defenderme porque no sé quién está denunciando. O sea, es una denuncia anónima. Pero dice, bueno, él en la carta póstuma que dejó, dice que ya era tal, 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 el acoso que llegó a perder credibilidad en su vida, credibilidad como persona y credibilidad en su trabajo. Entonces, dice, al yo no tener credibilidad, ¿qué es lo que me avalaba dentro de mi trabajo y dentro de mi vida? Pues yo ya, en pocas palabras, ya no servía para nada, ya no tenía caso que viviera. Y que esto, estos problemas que le había generado tal denuncia, pues ya iban a empezar a afectar a su hijo. Sí, a su familia. Eso es muy delicado. Y él por defender a su hijo, dijo, lo que tengo que hacer es irme. Y tal cual lo puso. Ni lo estoy haciendo, este, sin estar completamente convencido de lo que voy a hacer, ni estoy denunciando a nadie. Todavía se vio muy elegante el señor. Ni estoy haciendo nada por fregar a nadie. Simplemente es una decisión que tomé, que creo que es lo mejor, y prefiero irme así. Pareciera que esa carta fue escrita hace mucho tiempo. Porque tú la lees, y a mí no me da la impresión de que sea de una persona que está a punto de quitarse la vida, ¿no? Pues ahorita les vamos a leer una parte, pero dice, Connie Bellido, dice, ánimo, pinche gente con ganas de llamar la atención, o hambreados de lana. ¿De lana o de fama? Muchas veces es fama, muchas veces es llamar la atención, pero pues mira, ahora que afortunadamente también están las redes sociales, pues es muy sencillo que hagan sus proyectos, ¿no? Pero hay que ocupar las redes sociales para algo bueno, Filipe. Sí, claro. No nada más para estar fregando al prójimo, porque está acá mi hijo. A ver, miren, con este señor, digamos que haya cometido este error, por lo que haya sido. Si lo hizo, estuvo muy mal, obviamente, que haya violado a una chica de 13 años. Y digamos... Y debió haber sido castigado. Debió haber sido castigado. No lo castigaron, porque no hubo una denuncia ni nada. Digamos que con su muerte pagó el delito. Eso en el supuesto. En el supuesto que lo haya hecho. Ok. Pero si él no hizo nada, por ejemplo, se vale que el día de hoy el señor esté muerto, se vale que haya dejado a su hijo solo, se vale que se haya muerto con ese rollo, por dentro de ya no valgo nada, y en pocas palabras no soy nada en la vida. A los 64 años son fregaderas, Filipe. O sea, si alguien te hizo algo, si hubo algo de este tamaño, denúncielo. Sé que de este país, por lo menos México, es muy difícil, porque muchas veces no les hacen caso a las mujeres. También es cierto. Digo, si como hombre vas, o como gay, vas y denuncias algo, y te empiezan... Los mismos de ahí se empiezan a burlar, o te empiezan a echar las habladas, pero afortunadamente ya tenemos esto. Miren, un telefonito, tenemos una camarita, tenemos algo, para que en cuanto empezamos a ver que empiezan a ser tonterías la gente de ahí, pues mira, a ver, sígueme diciendo, ya grabando, o transmitiendo en vivo incluso, atrévanse, háganlo. Finalmente tenemos el derecho de defendernos, y el derecho de que nos respeten. Así como nosotros tenemos que respetar, nos tienen que respetar en donde sea, y principalmente la gente que trabaja para el gobierno, que para eso les pagamos. Así que hay que defendernos de la manera que sea necesaria. Fíjense, les voy a leer un poquitito de cómo empieza y cómo termina esta carta, ¿cómo se llama el señor? Armando. Armando. Armando, perdón, Vega Gil. Dice, buenas noches a todas y todos. Hace unas horas en la cuenta de Twitter, Me Too, músicos mexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave. Muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente. Dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera. Y mantengo comunicación con ellas y ellos. Uno de mis oficios más importantes es escribir y cantar para chicos. Además, soy padre de familia, siempre me he esforzado por la defensa a los derechos universales de los niños. En fin, sigue con eso. O sea, él va escribiendo esto y tú nunca te imaginas cómo va a ser el cierre. El cierre es mi lucha hasta ahora había sido tratar de ser congruente, ser fiel a mis principios. Esta batalla es complicada, pues los hombres, los machos, somos criaturas de nuestros tiempos. Gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años. No se culpe, pues a nadie de mi muerte. Esta, el suicidio, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto, Armando Vega Gil. Oye, esta de verdad es muy, 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 muy fuerte. Y repito, si todo se dio sin tener culpa, qué poca abuela tiene quien escribe esas cosas. Qué poca abuela tiene. Pero así le irá en la vida, porque esto no creo que no lo tenga que pagar. Pero bueno, y ahorita que hablaba justamente Philip de redes sociales y cómo las usas y demás, fíjense que hay otro, otro caso que afortunadamente no es hasta ahorita así de grave. Como para lamentarse, pero podría tornarse si no se frena, ¿no? Que antes que nada, bueno, deseemos que descanse en paz el señor Armando Vega Gil y pues todas nuestras condolencias a toda la familia, obviamente, y a todo su grupo que estuvieron presentes el día de ayer en el velatorio. Porque aparte, con eso se confirmó pues la desintegración total desde el 83 que se formó la banda, ya dijeron adiós, porque pues él había sido él quien la lideraba y aparte de todo, pues el fundador. Entonces dijeron que no más, se acaba botellita de jerez. Ah, miren, justamente me está llegando un mensaje urgente, dice Jorge, mira los comentarios, dice Mario Osorio, ¿quién será Mario Osorio? Mario Osorio, ¿quién sabe? que le consta que le consta que pagas con droga a chavitos. O sea, no, 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 yo aquí para empezar quiero saber quién es Mario Osorio, no tengo ni idea. Flor Molina, dice, los voy a dejar, mis amores, voy a entrar a trabajar. Saluditos, Flor, y muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué decías tú? Que hay otro caso de... Dice Don Draper, hermanas, nos han mentido con lo de Juanga. ¿Quién te mintió? Ahorita te cuento. ¿Quién te mintió? Ahorita te cuento para que a mí no me vengas con tus cosas. Habla la gente, de veras, a lo tarugo. Bueno, estábamos hablando de otro caso similar en cuanto a... ¿Qué tiene que ver con redes sociales? ¿Qué tiene que ver con acoso? ¿Qué tiene que ver con estas cosas? Fíjense nada más. Todos sabemos, ya mucha gente se ha enterado de esta telenovela de Mi marido tiene más familia 2, que tuvo bastante éxito y principalmente tuvo éxito... ¿Qué tiene que ver con los chavajos, no? Exacto, la historia que manejó Emilio Osorio junto con Joaquín Bondón y los llamados Aristemo, ¿no? Esta parejita de chicos que, bueno, por primera vez, de forma abierta y sin tanto tapujo, pues presentaron en Televisa una historia homosexual entre ellos dos. Bien presentada. Una historia bonita, tierna, divertida, pues de dos jovencitos de esa edad, ¿no? Que ahí los presentaron entre 15 y 17 años más o menos, que es cuando andas en este rollo de que, pues, si quieres, no quieres, si te da miedo, no te da miedo y demás, ¿no? Bueno. Ana Patricia Cohen dice, ¿qué dice? Toda la vida se sabe que los cobardes mandan anónimos y que sus verdaderas intenciones están ocultas. Te están mandando anónimos, no importan nada. Pues sí, realmente es así. Diego T, muchas gracias. Dice, Filip, quiero que me hagas lo que quieras. Hombre, ¿quién es? Diego, Diego T. Besotes. Bueno, pues el caso es de que hagan de cuenta que estos niños, esta parejita, pues les fue muy bien, la historia subió muchísimo, se convirtió, se convirtió en tendencia muchísimas veces. Yo, sinceramente, nunca vi constantemente la telenovela, pero sí fui dándole seguimiento a lo que era esta historia. Y esta historia llamó muchísimo la atención hasta el día de hoy. Tanto así que cuando llegó al final la telenovela, ¿te acuerdas, Filip? Sí. Como ponían en tendencia, día uno sin Aristemo, día dos sin Aristemo, día, creo llegaron al once, día once sin Aristemo, porque ya no había tenido. Ya la gente los extrañaba, ¿no? Exacto. Entonces empezaron a preparar todo, todo el rollo, que si el musical, que si ahora la serie va a ser Aristemo, sobre ellos dos y demás. Estos niños, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, que además los dos se ven muy guapitos, muy bonitos. Sí, mira, a esa edad todo lo que te pongas y lo que te hagas y lo que digas se te ve bien, ¿no? Pero digo, sí, o sea, son niños bonitos. definitivamente. Que aguantan el, perdón, el close up a todo lo que da. Sí. Entonces, bueno, todo hasta ahí va bien, se han dedicado a andar promocionando, han estado en todo tipo de medios, que si el más importante, que si el menos, que si el internet, que si en todos lados, en todos lados, suben el rating, en todos lados hacen tendencia, este, divierten a la gente con sus tontro ocurrencias, con sus cosas, con la manera de contar, porque además no tienen la experiencia que tienen los grandes, ¿no? Yo en el caso de Emilio Osorio, que va saliendo, pues, públicamente, sabemos que es hijo de Niurka y de Juan Osorio, el productor, bueno, pues, finalmente, como quiera, me imagino que lo fueron como llevando. Sí, llevando, ¿no? En el caso de Joaquín Bondoni, que es hijo de Huberto Bondoni, y su mamá es la primera esposa de Huberto. ¿Huberto es el de vecinos? El que salió en vecinos. Amor Mío. Amor Mío, sí, claro. Con Vanessa Guzmán, que ahora es esposo de Vanessa Guzmán. ya. Huberto y Vanessa viven desde hace mucho tiempo en El Paso, entonces pasa bastante tiempo para que personalmente estén con sus hijos, ¿no? Sin embargo, bueno, sí se siguen, él los apoya y tiene una buena relación, ¿no? Huberto con los niños. A mí ya me había contado desde hace tiempo que Joaquín estaba estudiando ahí en Televisa y que tenía muchas ganas de hacer cosas y de cantar y demás, pero hasta ahí finalmente me contó también que iba a entrar a la telenovela. Yo pensé que un personaje pues normal, ¿no? De los que les empiezan a dar a la gente nueva, pero bueno, creció, 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 creció y todo bien. Y la relación es buena. Lo supieron crecer los chamacos también, ¿no? Y además Juan Osodio supo manejar muy bien la historia. Bueno, hasta ahí todo marcaba. El problema que viene ahora es que fíjense nada más, todos sabemos que la relación de la telenovela fue una relación gay. Fuera de ahí les han preguntado, oye, que si eres gay, oye, que si esto, oye, que si has tenido esto, que si no, que ellos contestan muy inteligentes, se ríen y le dan vueltas al tema, ¿no? Que eso está bien para generar polémica. Pero hay un tipejo que se hace llamar Gabriel Cuevas y que trabaja con Flor Rubio en su programa de radio. ¿No fue aquel o uno de los personajes que estuvo involucrado cuando aquel problema con Juan José Orgel y todo? Pues fue el que grabó a Juan José Orgel hablando de Flor Rubio y que ahora se lava las manos y que, ay, yo no, ay, yo no, bueno, ok. Bueno, este personaje que es un reportero y que participa ahí en el programa de Flor, pues se atrevió a hablar de Joaquín Bondoni cosas bastante feas, feas, y no por el hecho de lo que dijo, sino a quién se lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Porque dijo que en todo momento se expresó de Joaquín Bondoni como, como, como gay, que ridículo, porque se puso Joaquín una, como obliguera, que esas cosas son de mujer y porque se las pone, claro, pues si es gay, pues si dejota, porque no sé qué, y habló cosas muy desagradables sobre Joaquín Bondoni y no por el hecho de que sean cosas desagradables en general, sino porque se las estás diciendo a un niño y eso se le olvida a este taruguete. ¿A qué la tiene este... 15 años. Acaba de cumplir 15 años. Aparte todo menor de edad. Es menor de edad. Que yo diga que el Gabriel S es una jota ridícula y desfigurosa, sí lo digo y punto y qué. ¿No? Es un tipejo de más de 30 años. ¿Qué? Que me digan que no es cierto. Pero decirlo de un niño... ¿Es homofóbico y es un machazo o qué? No, que homofóbicos es más jota que yo. ¿Y cuál es el problema? Pues a ver... Con este niño... Entonces, a mí, Huberto, me cuenta que ya es un problema que desde hace tiempo viene manejando de estar ataque y ataque y ataque a Joaquín, directamente a Joaquín. Joaquín ya se hartó... ¿No a Osorio? No, a Emilio no. Emilio no. Porque de seguro anda la misconeando a Juan Osorio para algo. Porque así es... Este tipejo le encanta la misconear donde le conviene. Bueno, pues el caso es de que Joaquín ya se hartó, le echó una llamada a su papá y le dijo, ayúdame algo, tenemos que hacer, ya me harté, ya me cansé, me molesta, me provoca cosas. Imagínense a los 15 años cuando, repito, cuando no sabes ni qué onda con tu vida, no sabes ni qué te gusta ni qué no te gusta y cuando incluso te pueden llegar a dañar para toda la vida. Es que estás en un lugar vulnerable, ¿no, mi York? Exacto. Y es cuando te va a definir tu vida adulta. Claro. Y yo se los estoy diciendo como ejemplo. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo tenía, por ejemplo, 15 años, 16, pues a pesar de que yo sabía lo que a mí me gustaba y demás, estás en una edad en la que te da miedo aceptar cosas, te da miedo que te critiquen, te da miedo que tu papá o tu mamá se enteren, te da... Que si el trabajo, que si la escuela, que si los amigos, que si tu casa, claro. ¿No? Ahora, yo no estoy diciendo, yo no sé ni siquiera, bueno, yo no conozco al chiquillo ni personalmente. Yo no sé qué le guste ni a lo mejor ni él sabe qué le va a gustar en la vida, ¿no? Pero tú, adulto, que tienes que estarlo fregando al chamaquito, es como cuando también los adultos le dicen a un niño porque es afeminado, hay el mariconcito, hay el jotito, hay... ¿Ya lo pasaste a fregar? Sí, para toda la vida. Porque a lo mejor ni es, hay tipos heterosexuales que son afeminados o que pueden tener ciertos movimientos o ciertas actitudes que dices, oye, son como de mujer, pero así les gusta ser, pero son heterosexuales. Eso no define tu sexualidad, ¿no? Y quién, hijos, le da el derecho a este tipejo de andar hablando de este chamaquito, ¿no? No hay derecho. Y lo que más me llama la atención, Flor Rubio, ¿no? Santa Flor, que le permite que en su programa de radio hable así de un menor de edad. Pues está canijo porque ella se enojó mucho cuando hablaron de ella, ¿no? A ella le ofendió que hablaran de ella siendo ya una vieja ya cascanueces, ya cuarentona. Le molestó y le dolió y sigue luchando contra eso porque le molestó que hablaran de ella. Pero eso sí, permite que hablen de un menor de edad. Entonces, bueno, yo hablé con Humberto Bondoni al respecto y les voy a presentar un audio sobre lo que sobre lo que él piensa como papá como papá de Joaquín Bondoni de este niño y bueno, este dice J.F. de Nueva a Jorge Humberto Bondoni es Humberto dice no quiere a su hijo. Pues mira, yo no sé a lo mejor tú sabes más yo estoy diciendo lo que yo he visto desde que conozco a Humberto. Pues si no lo quisieran o no se preocuparía por el tema, ¿no? Yo no sé, tuvo muchos problemas entre él y la mamá de Joaquín que después se resolvieron, no sé y yo dudo mucho que no quiera a sus hijos, que además son dos. Pero bueno, escuchemos lo que dijo el papá de Joaquín Bondoni, Humberto, Humberto Bondoni al respecto de este tema que acabamos de plantear. Jorge, este, uf, qué difícil, cuántas vertientes toma todo esto, ¿no? Lamentablemente estamos en un mundo donde ahora todos dicen lo que quieren sin filtros, se escudan más bien en esa frase, no tengo filtros, entonces como no tengo filtros pues puedo decir lo que quiera. Y se respeta, qué chido, qué chido, la libertad de expresión adelante. Muy bien. Cuando esto se toma a un tono ya de estar constantemente sobre una persona y no estoy hablando todavía de menores o mayores de edad, sobre una persona X, estarla acosando directamente, eso ya toma otro tipo de tintes, ¿correcto? Ahora volvamos a las realidades que han sucedido últimamente. un mayor de edad es acusado de haber abusado de una menor de edad aparentemente, un músico hace muy poco y lo lleva a tal punto de presión a este señor de quitarse la vida. Terrible situación. Ahora bien, pisando este punto en particular, Joaquín es un niño de 15 años, este señor, creo, si no me equivoco, ya pasa de los 30. Como menor de edad, por más que esté en las redes sociales, el que un mayor de edad esté constantemente sobre él, esto se llama acoso y el acoso es penado y más así un menor de edad. El que seas persona pública o no, no te da la mayoría de edad, estamos de acuerdo, por más que estés en una red social. Creo que hace mucha falta educación y educación a la gente no quiere decir un regaño, no quiere decir un quitarle el trabajo. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces haciendo lo mismo, poniéndonos en la misma vía que estas personas que acosan. Acosar a una menor de edad es terrible, es terrible. Cuando uno de alguna manera responde de la misma forma sin filtros que se escuda a esta gente, es cuando los afectas y es ahí donde te das cuenta de las carencias de educación que las personas tienen y es ahí cuando empiezan a aflorar estos acosadores. Encontramos acosadores sexuales, acosadores a través del bullying. Lamentablemente, como acoso en sí, todo lleva a lo mismo, a la destrucción psicológica de una persona en sí. Es triste, Jorge, todo esto, pero bueno, Joaquín tiene a quienes ponerse de lado. Creo que los medios de comunicación están tomando cartas también en el asunto y creo que más allá, vuelvo a lo mismo, de una regañiza ante esta persona en particular, creo que él en este momento nos está dando la posibilidad de ponerlo como un ejemplo negativo de qué es lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Y ojalá, ojalá, y gracias a él aprendamos qué es lo indicado y qué es lo que no. Así que bueno, mi Jorge, te mando un beso grande y bueno, nada, aquí estoy, estoy para lo que te sea necesario. Cuídate mucho, bendiciones, bye, bye. Pues ahí está el mensaje de Huberto Bondoni y tiene muchísima razón. O sea, y lo que platicábamos, este tipo de cosas te pueden provocar problemas psicológicos posteriores y qué necesidad tiene cuando el chiquillo le está yendo muy bien, cuando está trabajando, cuando está haciendo las cosas y al otro que le importa la vida íntima del niño, ¿no? Pues si fuera, si no fuera, si se viste, si no se viste, si hiciera lo que hiciera, pues tienes que respetar, ¿no? Pues es problema de él y el que se preocupe, este tipejo, Gabo Cuevas o Gabriel Cuevas, que se preocupe por su vida, no por la de los demás, la de los demás no importa, preocúpate por la tuya y busca notas de personas adultas y de personas mayores que sí te puedan responder, no de un niño, no de un chamaquito de 15 años que te estás metiendo en un problema legal bastante fuerte si sigues dándole lata al pobre chiquillo. Pues sí, porque todo por, como dicen, todo por servir y se acaba y en algún momento pues van a tener que reaccionar los papás que no les gusta. Pues ya empezó la reacción y ahí ya escuchamos a Hubertu Bondoni. Bueno, este, aquí Cristiano dice, soy hetero casado y soy afeminado, mi mamá me crió. Exacto, y también en ese lado, cuando estás con tu mamá todo el tiempo, ya también te empiezan a decir que porque si no tienes mamitis, que porque si no... O a veces te crias con puras hermanas también, ¿no? También llega a pasar. O las mujeres cuando se crían con puros hombres, ¿no? Pero bueno, ya a fin de cuentas, si va a sacar nota, que saque algo que sea real, no nomás estar frío y frío al pobre chamanco, ¿no? Pero bueno. Qué feo. En fin, ya cambiemos de tema, pero vamos a saludar primero a... Pues dicen que tal ese Osorio, no sé qué, que está duro y dale, pero... ¿Pero quién será? Pues no sé, ya le están diciendo que como ni foto de perfil tiene, pues que no tiene marido lo que dice. Ah, entonces, lo que diga vale gorro. Y aunque tuviera foto cara, eso es falso completamente, falso, ¿eh? Yo ni... Les repito, ni sé quién vende esas cosas para que me entiendan. En Edelia Fernández, Jorge, te me figuras a mi primo, le gusta ser claro como el agua y eso es bueno porque es mejor hablar las cosas como son que andar de hipócrita. Saludos desde Chicago. Gracias, En Edelia Fernández, salúdame a tu primo. Dice, soy Aida Edith Román Corral. Hermanas, gracias por estar ahí. Aún el Felipe es mi hermana, dice. Tú mira, besos al hermano. J.F.D., no tiene ni pie ni cabeza lo que dijo Huberto. Dice, dime Jorge, ¿qué te dijo sobre su amor o aceptación por la homosexualidad de Joaco? Pues no, yo no le tengo que preguntar eso, eso es un tema de ellos. Yo no sé ni siquiera si... Es que también, como hicieron tan buen papel, tan buena pareja, entonces ya tienen que ser novios a fuerza, ¿no? No sabemos y a mí no me importa si eso no es el chiquillo y si él... Y yo creo que ni a su papá le importa. Pues yo creo que... Yo conociendo a Huberto, les puedo decir que si Joaquín o su hija o quien sea decide tener ciertas preferencias y se lo dice, él los va a aceptar y los va a querer mucho más que antes. Eso se los puedo asegurar porque Huberto lo conozco hace 20 años y en 20 años me he dado cuenta de esto. Así que no creo que haya ningún problema. Gaby Miranda, dice Filip, yo te doy clases de inglés. Muchas gracias. Petit Briseño, Gentusa, porque tener notoriedad lleva a la gente a tomar decisiones. Sí, sí. Dice Elizabeth, ¿qué te valga? Ahí ya no leí. Dice, ¿qué te valga? Ahí está. Elizabeth Ángel, dice, ¿qué te valga corneta, mi George? La verdad que sí, digo, nada más se los quería comentar porque luego me preguntan, pues a mí me da lo mismo, de verdad, o sea, y se lo digo a mis detractores, si lo que quieren es encontrar algo con lo que me puedan denunciar o voy a tener un problema legal fuertísimo, pues le van a tener que seguir escarbando porque no hay. Pero aparte es muy sencillo, mira, decirlo aquí en la red pues está padre y está interesante, ya sabrás cómo defenderte. En el momento que vayan y presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público hablaremos de otra cosa. Pues sí, que lo hagan. Mientras es chisme, chismarajona. Que lo hagan, ¿por qué no? Digo, de las cabinas, sí, los vapores, bueno, ni me digas que también voy, y ahí me ponen, a lo mejor me pueden tomar una foto ahí y sacarme. Ya se tienen el paparazzi ahí. Que si me grabé este gimiendo bien rico, sí, también, por ahí debe haber dado el video, también. Y cuando lo saquen voy a decir como Jenny Rivera, lo malo es que la tenía chiquita, es lo único que podría decir. Oye, te van a sacar paparazzi dándote unos topes de ombligo. Dice Wilder Hernández, muchas gracias Wilder, dice, tal persona te respondió sobre lo de Alejandra, pues no sé, como es algo de lo que, de lo que tampoco me interesa, pero bueno, cambiemos de tema y hablemos de Juan Gabriel rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo. Oye, ¿le has hablado Joaquín? ¿Cómo sigue de los apachurrones y todo? Y fíjate que está otra vez ya en cama, obviamente pues tenía que reposar muchísimo, porque... Es aguerrido el Joaquín, ¿no? Porque de verdad, miren, no es ni que estemos haciendo un cuento exagerado ni mucho menos, de verdad, Joaquín Muñoz estaba muy mal, o sea, cuando lo encontramos ahí en el evento este del presidente de México, estaba muy mal, tanto así que ya les dijimos, le acercaron una silla, afortunadamente gente que estaba ahí con sus puestecitos le prestaron una silla, ¿qué te dijo a ti, Filip, cuando le dijiste siéntate, Joaquín? Bueno, es que yo lo vi que estaba recargado en una valla, le dijo Joaquín, siéntate, y me dijo, es que no me puedo sentar porque me duele todo, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces, y ya de rato me dice, ya me duele todo por estar parado, le digo, o sea, no puedes estar sentado ni parado, y me dijo, no, todo me duele, o sea, si estaba parado, sentado, pero de la posición que fuera, me dolía. Y también te dijo, si me siento, luego me duele más para pararme. Y todo el tiempo tenía que estar con ayuda, o sea, porque, de hecho, se tuvieron que caminar muchísimo porque estaba obviamente cerrada las calles, ya no había paso, no dejaron, acercar el coche, acercar el coche porque yo todavía le dije a su asistente, hubieras metido el carro hasta acá para que no caminara, no, pues intenté, pero no me dejaron por ninguna manera. Bueno, el caso es de que caminó y caminó y caminó. A lo que voy, y como lo dije, ¿de verdad ustedes creen, piensan, hay que ser muy objetivos en esto que tenemos que pensar? ¿De verdad, por una mentira alguien se va a arriesgar, va a arriesgar su vida porque no es cualquier cosa para ir a hablar con el presidente, nomás porque traigo esa mentira en mi cabeza y se me ocurrió? De verdad, yo creo que no. Yo, por muy loco que estés, por muy, no sé, pirado, lo que quieran, no lo vas a arriesgar y vimos en las imágenes que presentamos aquí en el show cómo la camioneta lo jalaba, cómo la gente lo aventaba porque pues ahí todo el mundo defendiéndose, ¿no? Sí, todo el mundo quería, fíjense, había gente que ni siquiera tenía peticiones para el presidente, nada más querían tomarse la foto con él, ya, ese era todo un chiste, ¿no? Y se entiende y se le respeta, pero en el caso de Joaquín que sí llevaba una petición que hacerle al presidente, pues no lo dejaban, o se aventaba o se aventaba, no había de otra, ¿no? Y por la edad, bueno, una señora no le dijo, ay, señor, yo pensé que lo iban a tirar, más que nada por lo de su edad le dijo, ¿no? Porque estaba al lado de él. Porque estaba al lado de ella, exacto. Y ella era de las que iba por la foto, entonces dice, pero si alcancé a tomar mi foto, qué bueno. Pues felicidad. Pero bueno, cuando vas fuerte, cuando vas por lo menos más o menos de salud, dices, pues como quiera la libro. Sí, me tiran y me levanto, no pasa nada. Pero en este caso sí estuvo muy, muy, muy delicada la situación, muy riesgosa para él. De hecho, después, a mí me comentó, sentí que se me estaba durmiendo la pierna. Le dije, Joaquín, tranquilízate, siéntate, esperemos un rato, no te muevas, no pasa nada, aquí quédate tranquilo. Y ahí estuvimos un rato para que se le quitara como ese hormigueo de que se le estaba durmiendo la pierna. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que siguen dándola, siguen fregando con que todo es mentira, con que no sé qué. Y fíjense, no voy a decir el nombre de quién porque ya, ya hacerles publicidad, ya me harté. Pero, hay alguien por ahí que subió un video en donde dice, fíjense, para empezar, se dice periodista, con todas las de la ley, así, muy orgulloso. Ah, porque la gente le dice que es periodista, ¿no? Ah, pues qué bueno que lo sea, me da mucho gusto. ¿O se dice así mismo? No, se dice, pues si no recalca, nadie se entera. Pero bueno, este personaje, fíjense, subió un video que creo que tenía como 100 vistas para acabarla, y dice, eh, ha pasado el 2018, noviembre, diciembre, enero, 2019, enero, febrero, marzo, ya estamos en abril, ya viene mayo, y seguimos sin saber nada de Juan Gabriel, lo seguimos esperando. Dice, por ahí hay un paparazzi o alguien que dijo, yo lo vi, y que sabe que cuestan mucho las fotografías, de una fotografía de Juan Gabriel vivo, y que yo no entiendo por qué no la ha vendido, no entiendo por qué no la ha sacado, si él lo vio, y no sé qué, y no sé qué. Nunca menciono mi nombre, ese paparazzi soy yo, pero bueno, eso es lo que menos me importa, no me interesa que me nombren, pero a lo que voy, a ver, si tú te dices periodista, Filip, ¿no? Y han pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses, seis meses desde que empezó todo ese escándalo, tú periodista, tú amigo de Juan Gabriel, tú disque comunicador o lo que seas, tú el que dices que no es cierto, que todo lo que dijimos es falso, has tenido el tiempo suficiente, seis meses, para demostrar lo contrario, y más tú como periodista, yo no creo esa historia, yo estoy seguro o segura que no es cierto, yo salgo a investigar, y ¿saben qué? Voy a presentar las pruebas de que todo lo que dijeron estos tipos es falso, ese es el trabajo del periodista, para quien se dice periodista, ¿no? Sí, pero si te sientas a esperar y a decir, no nos han traído las pruebas de que Juan Gabriel está vivo, seguimos esperando a que nos traigan a Juan Gabriel, pues espérate, o sea, realmente, si tu trabajo es el periodismo, pues entonces vas, buscas la nota y demuestras, y dices, miren, aquí está, ya ven, nos engañaron, no es cierto, todo era mentira, pero lo estoy demostrando con hechos, ni eso, ni eso, o sea, pues ya está canijo, ¿no? Ay, tienen el, así como, así como dice, ese paparazzi podría vender la foto carísima, si la tuviera, ya lo hubiera vendido, no la tengo, pero, tu periodista, tu máxima estrella del periodismo, pudiste haber investigado en seis meses que todo lo que dijimos es falso, y pudiste haber vendido ese material carísimo, o por lo menos hubieras tenido vistas en tu canal, ya que es ganancia, ¿no? por lo menos, nada de eso, ahora, justo antes de entrar a este, a este en vivo, recibió una llamada, ¿sí o no, Filipe? Sí, un minuto antes de entrar, ¿qué creen que era esa llamada? Para decirme que el día de hoy, o mañana, o no sé cuándo, que van a presentar, no sé dónde, al imitador que se hace pasar por Juan Gabriel, y nos van a tirar el teatrito, ¿no? Entonces, que había una opción para no sacar al imitador, que yo bajara unos videos que tengo atrasados donde hablo pestes de ciertas personas, para que no saquen al imitador. ¿Van a creer ustedes que yo iba a decir que sí en buena onda y quien me llamó pensaría que le iba a decir que sí? O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, yo no hubiera gastado el crédito de su telefonillo rascóche. Sí, Martínez. Hacen mis días más felices y mi trabajo más liviano cuando los veo y escucho. Vengan a Chicago, aquí tienen su casa, coche, y nos vamos dentro. Conste, vamos a ir para allá. Aquí en México decimos a rajarse a su pueblo. Exacto. Bueno, el caso es de que, eso, a ver, digamos, fíjense nada más hasta dónde llega, ¿no? Dicen que tú y yo estamos loco, Lucas. Imagínate que tú eres el imitador que yo digo que eres el que se hace pasar. El hecho de que yo a ti te entreviste, Philip, que tú me digas que tú eres el imitador, que tú hiciste, que tú te pusiste, que yo te busqué, que yo te dije, que yo te pagué, todo lo que quieras. ¿Con eso se demuestra que Juan Gabriel está muerto? No. Pues definitivamente no. ¿Con eso se demuestra? ¿De verdad con eso quieren demostrar que está muerto? Pues ya lo trataron de hacer con fotografía, una fotografía. Bueno, ya ni la fotografía fue. No, no. ¿No? Ahora, eso quieren hacer, que lo saquen, otro quemón, van quemón, tras quemón, tras quemón, pues otro quemón, yo a mí que me importa, ¿no? Entonces, bueno, ya se vinieron dando varias cosas, varias, varias habladas. A Marta Figueroa no la bajan también de una mentirosa y demás. Yo nada más le quiero decir a toda la gente, sean fans, sean periodistas, sean amigos, sea, lo que sea, lo quiero decir que por lo menos yo, hablando de mí, yo he presentado las cosas que he hablado, que he platicado y he contado mi historia. Bueno, Jorjito, también hay que decir que a Marta también le ha tocado una buena parte pues de reclamos y demás, porque ya ves que ella presentó, bueno, no presentó el material porque no lo tenía, quienes fuimos a cubrir esa nota, pues obviamente fuimos nosotros, ¿no? A San Luis Potosí, al proyecto que se llama Aquismun, ¿no? Ahí estuvimos y entonces sacamos a Joaquín hablando con el presidente y todo el rollo. Ella saca la nota también en el programa hoy, pero como que también se quiere curar en salud y decir, entre que sí y entre que no y a ver si no nos sale con una botarga y a ver si este, si no, si después de esto ¿Quién dijo eso? Marta. Entonces, ¿Quién salga con una botarga? Sí, o sea, que el día que tenga que presentarse Juan Gabriel hablar en Palacio Nacional con el presidente, que a ver si no, a ver si no, quién llega, es una botarga y porque entonces nos vamos a dar cuenta o un imitador, porque si no nos vamos a dar cuenta pues que en realidad todos nos vieron la cara. Eso dijo Marta, pero si Marta ha defendido la versión de la payestada. pero es que también ella, yo supongo que ella lo que quiere es decir, si aparece, va a decir, ya ver, yo estaba en lo cierto, ya mis investigaciones y todo el rollo, pero si no aparece también es como para decir, bueno, yo dije y dejé en el entredicho que a lo mejor podía pasar esto también, o sea, él está jugando a las dos aguas, ¿no? Bueno, puede ser y también es entendible, te voy a decir por qué, porque finalmente Marta Figueroa de alguna manera se montó en el tren y ha hecho sus investigaciones, ¿no? Que me imagino que creen sus fuentes, que creen lo que le han dicho y por eso defiende la versión. Sí. Pero hay una gran diferencia entre Marta Figueroa y yo. ¿Cuál? Que yo sí vi a Juan Gabriel o yo sí vi a un imitador idéntico, idéntico a Juan Gabriel y yo sí he platicado con Juan Gabriel y él sí me ha contado cosas, Juan Gabriel. Y que han resultado ciertas cuando has dado la nota. Y que yo las he presentado, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si es un imitador, pues ustedes, los que dudan, los que están tan seguros que está muertito, pues presenten las pruebas, ¿no? Pues sí. Porque ya lo he dicho, seis meses llevo diciéndolo, si está muerto, entonces, a alguien le corresponde dar con ese imitador, pero real, presentando pruebas, no nada más, lo voy a entrevistar para empezar y aprender a entrevistar y después lo entrevistas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas no son, es buscarle a fondo, ¿no? Ancara 16, muchas gracias. Ancara. Ancara. Bueno, entonces, ya son muchas, como muchas, muchas habladurías, algo tonto, ya nomás el caso es, miren, estar friegue y friegue y friegue con el mismo tema. Entonces, yo, repito, yo estoy seguro que Alberto Aguilera Valadez está vivo. Quien esté seguro que está muerto, demuéstrelo y punto. Estamos en las mismas condiciones con la diferencia que yo ya he presentado las cosas que he platicado con este personaje. Pues ahí hay un especial en el canal de Productora 69 con cinco capítulos presentando y desmenuzando cada uno de los documentos del forense. O sea, no ha sido nada más el hablar por hablar y el decir, este, creo. Y nadie le dio seguimiento a esos documentos, ¿no? La única que retomó cosas de ahí fue María Celeste Arraraz en su programa. Así es. Que si Manuel, que si Manuel, muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, ese tipo de casos, los periodistas tendrían que indagarle de dónde viene el caso, por qué hubo este error, por qué hubo esto. En todo eso hay que rascarle, hay que buscarle. Porque incluso han entrevistado a quienes han estado o se supone que estuvieron al momento del deceso, ¿no? Pero también esas preguntas que les hacen mejor. O sea, preguntas de ¿y tú crees que sí? ¿Crees que...? O sea, muy tibios al momento de preguntar, pudiendo hacer una pregunta concisa y muy clara, ¿está muerto o no está muerto? Y si estuviste ahí, confirmame. Nadie lo ha dicho. Bueno, por ahí me enteré, fíjense nada más, que justo ahora que sacamos el video de lo de la idea de aquí, de San Luis, alguien le mandó el link a Sonia, esta, la vestuarista que estuvo con Juan Gabriel cuando murió, ¿no? Bueno. Jesús Emanuel, Jesús Emanuel, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Y el caso es de que ella dijo cuando vio el video, eso no es cierto, yo lo vi desvanecerse y Juan Gabriel, éramos tan amigos que no me hubiera hecho nunca esto de hacerse pasar por muerto. A ver, a ver. No, pues cuando quieres desmetir algo. Cuando alguien se te muere, se te muere, punto, no hay vuelta atrás. Alguien se te murió, punto, ahí cayó, yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo velé, yo lo enterré, yo lo, x, no puedes decir, se me desvaneció y no me pudo haber hecho eso. O sea, de verdad es un juego, de verdad estamos tontos, de verdad, ¿qué hay que hacer para que vean todas las irregularidades que hay en este caso? Van seis meses que nadie de la familia, nadie de los que estuvieron ahí y que firmaron incluso el acta de función han hablado. Yo creo que ya es tiempo de que digan algo, creo yo. Y repito, si está muerto Juan Gabriel, pues que salgan y que lo comprueben y que investiguen entonces quién pasa toda la información porque tiene toda la información, tiene toda la vida de Juan Gabriel al derecho y al revés. Pues. No, Exactamente. Ancara 16, muchas gracias. Oye, me pregunta Fox Atlas, hola, Filip, ¿tú ya viste a Juan Gabriel? No, 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 yo no lo he visto. Pero él ya te vio en el video. Ah, ¿sí? Para que sepas. Ah, bueno, no, pues está bien. No, yo no lo he visto, pero sí sé que Whatsappeaba con Jorge, ahora ya no. No, me tiene bloqueado. Ahora ya no, pero sí, sí, yo veía que se mandaban cosas y cuando Jorge me comentaba alguna nota que se iba a dar, después resultaba que santo Dios sí era cierto. Y tan cierto que ahí les va lo nuevo, lo último, también para que sepan y vean que hay otra información y que no me la pasó Juan Gabriel, yo ya me enteré. Pues que resulta que allá en Paracuaro todos sabemos que se está peleando que el rancho de Don Pablo Aguilera y que demás y que si se va a salir, no se va a salir, que si el dueño es Eugenio Martínez o no, bueno, eso ya lo sabemos, ya es historia vieja. Entonces eso ya lo habías comentado hace años. Ay, claro, pero hay quien lo toma como nuevo, imagínate. Bueno, estamos mal. El caso es de que ahí les va. Allá en Paracuaro hay una, hay un hotel, ¿no? Que de hecho Juan Gabriel lo inauguró, y está la placa ahí de que tal fecha lo inauguró y demás. Este hotel lo puso Juan Gabriel justamente porque no había ni hoteles en el pueblo y entonces era necesario que hubiera algo. Bueno, lo puso, cobraban 500 pesos la noche la última vez que yo fui, bastante normalito, cómodo, nunca terminaron de hacer la alberca, yo no sé por qué, las áreas verdes que tenían que quedar muy bien nunca quedaron bien, pero bueno. En fin, el servicio era como normal bien, pues el caso es de que este hotel estaba a nombre o está a nombre de Iván Aguilera Salas, ¿no? Este no estaba como parte de la audiencia porque estaba a nombre directo de Iván. No sé si a nombre de otra persona, pero de Iván sí. El caso es de que ese hotel ya fue cerrado, lo cerraron, ya no hay más. Ya no ganan sus 500 pesos. Ya no hay ganancias, ya despidieron a todo mundo, ya está completamente cerrado y ahorita están viendo la posibilidad de ponerlo en venta. No sé quién lo irá a comprar, ¿no? Pero bueno, lo quieren poner en venta. Eso por el lado del hotel. Por el lado del balneario que se llama Los Chicos, que es un balneario de aguas naturales. ¿Termales? No, no son termales, pero es agua natural que baja del cerro y de hecho sirve como para distribuir a todo el pueblo la agua, pues, ¿no? Sandra Garay, muchas, muchas, muchas gracias y también a Wilder Hernández. ¿Por qué te bloqueó, Juan Garis? Muchas gracias. No, sí, no supe por qué me bloqueó. La verdad, sabrá Dios, ya después me enteraré. Pero bueno, el caso es de que, fíjense, este balneario que originalmente pues era nada más como una caída de agua, como una cascadita, pues, Juan Gabriel lo compró hace ya varios años pensando en el pueblo, en ayudar al pueblo y dijo, lo voy a comprar para dos cosas. Una, para que de aquí se saque la tubería que distribuye el agua a todo Paracuaro y ya no estén batallando porque iban por el agua aquí en Sabatadón de... Era una cosa muy rara. Sí, o sea, ya sabes cómo se batalla a veces por el agua. Y el otro era que le iba a poner el nombre de Los Chicos porque estaba hecho para que los jovencitos de menos de 15 años no pagaran la entrada y pudieran ir si querían diario o el fin de semana cuando quisieran a nadar, a meterse a las albercas, a los toboganes y demás. ¿Por qué? Porque Alberto mandó poner las albercas, los toboganes, que no son muy grandes, pero pues... Pues bueno, ya para decir, claro, y como chamaco vas y te diviertes donde sea y como sea. Y de Oquis más, ¿no? Pues sí. Y puso áreas también para que pudieran comer, hacer carne asada y ya saben todo esto. Mira qué rico. Pues esta propiedad, tengo entendido que la mitad pertenece al pueblo porque se lo vendieron como con condición, ¿no? Sí que lo vendemos, pero no se va a poder eso, o sea, dejar de funcionar para el pueblo, ¿no? No se va a poder hacer uso exclusivo para ti ni mucho menos. Entonces, tengo entendido que la mitad está a nombre del pueblo y la otra mitad no sé si nada más a nombre de Iván o de otros de los hijos, ¿no? Bueno, pues que ya también están viendo la posibilidad de poder vender no sé si todo o una parte del balneario. Ese es el rumor que hay en todo Parácuaro. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que ya toda la gente de Parácuaro se está uniendo y están diciendo eso no lo vamos a permitir, eso no lo compró Juan Gabriel, eso es de Parácuaro, de hecho, y entonces ahí sí, ahí sí nadie se va a poder meter, ahí nadie le va a meter mano, aquí nadie va a vender y con la pena. Entonces, ahí viene un revés para Iván que si es que él está haciendo este tipo de... Interesado en vender la propiedad. Quiere vender la propiedad, bueno, lo del hotel no dijeron nada, pues finalmente es una propiedad que haga con el hotel lo que quiera, pero el balneario de los chicos ahí sí no se puede meter. Eso me acabo de enterar de muy muy buena fuente, así que... Se me hace que ya te desbloqueó. ¿Quién? Pues quién. ¿Tú crees? Déjame verlo. No, ¿quién te contó entonces eso? Ah, no, no fue él. Ah, no. A ver, fíjate. No, cuando me cuenta Alberto algo, no, miren, sigo bien bloqueado, no aparece su foto, miren. Todavía no. Miren. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ni modo. Anakin Sky, beso, besote. Ay, ¿qué quiere que le mandes un besote grande? Ya, ya se me mande, ya se me mande. Ya le mandé Frank Flores. Ya le mandé mi Watts también para que me hable. Dice Frank Flores, los adoptaron con fabulado para eliminarlo. Pues mira, esa es una historia que la tendría que contar Alberto, si es que así fue. Alguien por aquí comenta también, es que se me fue el nombre, pero dice que, y nadie de la familia ha comentado nada porque no les interesa si está vivo o está muerto, lo que les interesa es cobrar la herencia. Puede ser. Sí. Gabriel Román, saludos, Jorge y Phillip desde Chicago. Muchas gracias. Ay, mira, la mejor mamá del mundo, que cómo está Roque. Muy bien, ya mi Roque anda como si nada, corre y corre y ya quiere echarse unas perritas. Se recuperó, ¿verdad? Se recuperó bien. Edith Nieves, hola hermanas, hola, hola. Hola, Juan Cuellar, Jorjito, leme por favor, dales clases de periodismo a los que ahorita se dedican a echarle flores a los artistas. Se necesitan periodistas de verdad, no tapaderas. Pues sí, exactamente, buscar, digo, es que es tan fácil decir, no es cierto tal cosa o si es cierto tal cosa cuando no tienen ni la prueba, o sea, con qué cara te atreves todavía a hacer un video para supuestamente quemar a los demás, o sea, con qué cara. De mí no digan cosas a lo tarugo, preséntenme pruebitas, pruebitas, quiero las pruebas, punto, nomás con eso y me quedo calladito. Ángeles Aguilar dice, yo creo que andan vigilando a Jorge en su teléfono, por eso lo bloqueó. Pues no lo dudes, porque de hecho sí me han pasado como cosas extrañas ahí, este, que voy a revisar, para los que andan ahí hurgándome en el teléfono, en este teléfono no tengo lo que ustedes quieren, así que sorry. Erika Morales, ya son casi cuatro mil quince personas viendo a estos langaras hermanas, las quiero, dice. Sí, miren, llegamos a más de cuatro mil personas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice Anaerda Graham, no sé cómo hay gente que cree en la mamada de Juanga, pues no sé en cuál digas tú, pero a ver tú compruébame o dime tú por qué, que si crees que está muerto. Pues sí. Tan, tan segura. Luis Castro, Jorge, en verdad ya no te metas en problemas, vas a acabar perdiendo la poca credibilidad que te queda, lo de Juan Gabriel, vivo es un engaño y también engañan a Joaquín Muñoz. Luis, tú preocúpate por ti, por mi credibilidad, tú no te preocupes, yo seguiré diciendo lo mismo y si no lo quieres seguir viendo porque lo voy a seguir siendo, no veas este canal. Bye bye Luis Castro. Mira, Olivarri dice que a lo mejor Juan Gabriel te bloqueó porque está haciendo blu blu blu. Ay, bueno, eso no lo dudo. Dice. Alberto Cruz dice salúdame, muchas gracias Alberto. Yoli Montes, hermanas ya regresaron de luna de miel ay, bueno, fuera, pero solas como perras. Ojalá. Oigan, y trabajando de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ya te estás quejando. Pues oigan. Jesse Dresser, felicidades Jorge, eres un buen periodista e investigas como de luna de miel. Y si investigas como la Chapoy y otros que nomás ahí están aplastados. Francisco Lara, yo creo que, yo creo que Jorge te va a decir que sí. Francisco Lara dice, Jorge, te cambio al Roque por dos caguamas. No me gusta ni la caguama. Vean hasta cómo, hasta dónde llego. Acuérdense que yo tomo medias de seda o piña colada. tú te las pones, ¿qué le haces al cuento? Ay, bueno, aparte eso es, no, eso es, como diles de Joaquín, como diles. Es que, vean, estábamos preocupados por su salud y que cómo te sientes y que no sé qué y no sé cuándo. Y dijo, no, no se preocupen, traigo puestas unas medias, pero se queda callado. Traigo puestas mis medias, dijo. Pero son de compresión. Le di que yo de la, de la, de re. Saludos, Jackie, saludos, se te quiere. A veces Damaris dice, llegamos a cuatro mil cuarenta y dos espectadores. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a todos. Laura Contreras, Mississippi, dice, Cristiana Omar Angelober, dice, y la mani, la mani ahorita estaba haciendo unos vestiditos y no sé qué cosas. Así es. Para ella. También unas medias de re. Pero va a estar en vivo el jueves con nosotros, para que lo sepan. Dice Diego T. Ah, muchas gracias por tu nativo, hermana. Dile a Filip que me voy a vivir con él, que le pago la renta con glu glu y mi. Primera prueba de compra. Primera prueba sin compromiso. Dice Berta Pachico, Jortito, yo me evito de broncas cuando me manosearon en el metro, sujeté la mano del tipo y lo jalé. Una vez fuera del vagón, le destrocé la cara y yo me fui feliz. Mira, qué bueno que tú te defiendes, pero lamentablemente no todas las mujeres se pueden defender o se saben defender y también en el caso de hombres, ya cuando, cuando es un rollo con mujeres, es muy difícil que se puedan defender porque ya es un delito y lo sabemos, ¿no? No, pero aparte digo, normalmente a un hombre, si se siente acosado por una mujer, levanta las manos, la verdad. O sea, no, no, no hay tanto problema. Y una mujer sí es diferente. Exacto. Una mujer sí, sí se da su lugar, sí se, a mí me ha tocado verte cachetear a dos o tres que se han querido pasar de lanza contigo. Pues sí, luego ellos me cachetean así con su cosa. ay, ay, no, no, me cachetean. Dice José Gutiérrez, Filip, si no te enseño el idioma inglés, al menos la lengua sí te la domino muy bien. Ah, no, mira, mira, mira. Vas a ser políglota. Exacto, exactamente, tú mándame un WhatsApp y ahorita quedamos ya. Sergio, sesenta y dos mil cien jotas, vayan a intrusos, haya que vamos, nos invitan. Dice, ¿quién más? Ernesto Ortega, a ver, ya no vi. Mónica González, saludos, me encanta, su buen humor, Dios los bendiga, te queremos mucho, George. Ernesto Ortega, mi esposa, yo desde aquí en Atlanta, George, ya viendo a las dos exóticas. Dinoz Camarilla, saludos, Jorjito y Felipe, chicos, los quiero mucho, felicidades. Ah, Sebastián, que cuánto mido, que me veo muy grande. No, pues mido unos setenta y uno. Áncara, nuevamente, Áncara dieciséis, este, ¿quién más? El muchacho alegre, muchas gracias. Giorgiais dice, ya casi no te creo lo de Juanga, pero aún así te veo, te amo, me encantas, ¿se vale? Eso se vale, claro, mira, si no creen, no pasa nada, pero a mí lo que me molesta es la gente que viene a ofender y viene a asegurar algo que ni siquiera lo tienen seguro ni tienen pruebas de nada, ¿no? Entonces, tan, tan, tan válida es, es tu, tu, tu duda, tu incredulidad, o tu incredulidad contra mi versión, punto, así como, como ustedes, algunos, no creen que está, que está vivo, yo tampoco creo que esté muerto, entonces, pues, hay que ser parejo, punto, ya se demostrará cualquier cosa, y cualquiera de las dos cosas, que esté vivo, esté muerto, está muy interesante, porque es un tema muy, muy interesante. Sí, claro, y todo lo que se ha logrado mover a través de esto, ¿no? Exactamente. Dice Isabel Espinosa, Jorge Flip, ¿cuándo hacen otra convivencia? Ahí vamos a ver, después de las vacaciones, ¿no? Porque ya vienen las vacaciones y todo. Porque aparte estamos, acuérdense que lo de los viajes, ya prontito, prontito, estamos ahí ya afinando detalles nada más, para que se pongan abusados y hagan sus, le echen al cochinito. Le voy a mandar saluditos a la gente del Messenger, Lidia Martínez, Zodi Irizarry, Claudia Aventura, Antonio Arista, Juan y Gaitán, Eduardo Martínez Mora, Alma Aguirre, Richie Álvarez, que es su cumple. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Richie! Liliana Borkoch, Marqués de Covadonga, se escribe así, RHP Columna también, Antonio Arciniera Juárez, muchas gracias, Isabel Vázquez, Miroslava Alemán, Erandi Cerabala, Silvia Muñoz, Noel Armando, Betsy Villalobos, Sofía Espinosa, Ilumida Fonseca, que estaba un poquito... Estaba malita, pero no se le gana. Melle Valdés, que también nos escribe siempre, aunque está delicadita de salud, pero ahí va baile y baile echando cumbias. Jessica Guerra, también Víctor Mendoza, Andra Cecilia R., Jorge Gavino, Rosaura Naranjo Tapia, Orale Martínez, Pati Valero, y Angélica González, muchísimas gracias a todos por escribir. Gracias. Oigan, y por cierto, mi llor, suerte que decías de Miroslava, hicimos en San Luis Potosí, lo que les habíamos platicado de Miroslava y de las cosas que sucedieron raras fuera de su casa, pues empezaron a comentar las personas y decían... Ya me dijeron, no ni vidente, por su culpa. Pues a dos pasos estar. Bueno, pues resulta... Pero no estoy cacariza. Ah, mira, aquí nos están invitando, mira. ¿A dónde? Está bueno, ahí es que se me movió, a Ensenada, que va a haber la... Bueno. La vendivia del vino. Para el Toluache, ropa y accesorios artesanales, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Toluache. Saludos, me mandas saludos y también que le mandes tú. Ella se llama Pam. Pam, saludito. Ayuma. 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 Ayuma me llamó Pam. Porque evidentemente. Ah, bueno, pues nos empezaron a decir que todo estaba muy bien, pero que le bajáramos a la música de fondo y que la música de fondo y la música de fondo, cuéntales la música de fondo. Pues la música de fondo, si ni la le pusimos nosotros, la música. Bueno, tampoco es que haya aparecido de la nada. Resulta que como a unos 40 o 50 metros estaba un chavito, como lo hicimos en la plaza de ahí de San Luis, la Runa, de las principales, ¿no? Tanto en la universidad. Había un chavito que estaba con su órgano, con su piano. Pero estaba bien lejos. Estaba lejísimos. De hecho, casi ni lo oíamos nosotros. Lejísimos. Y sí les voy a decir algo. O sea, tampoco es que las cosas de repente suelan o pasen así como hay de la nada, ¿no? Estaba tocando y muy bonito. Entonces le dije, oye, ¿qué crees? Vamos a contar una historia, así y así y asado. No, ¿nos puedes apoyar tocando música que sea un poquito más suave? Y tú me dijo, sí, claro. Pero, y todavía me dijo, pero están bien lejos, ni siquiera se van a, ni siquiera se va a oír mi música. Le dije, no, no te preocupes, con que se escuche bajito, con eso. Pues, ¿cómo salió en el video? Bien alta. Que ni siquiera nos dejaba hablar, Yo ya no se oía más el que tocaba que nosotros. Bueno, pues resulta que este, que. Pero no fue error de no fue no ser. Ajá, porque nos dijeron, bájenla la música, es que no la pongan. No, estaba tocando, pero se escuchaba lejísimo, lejísimo. ¿Como a cuántos metros estaría? Entre 40 y 50 metros, más o menos. Digo, no llevaba mi flex. Muy lejos, eh, muy lejos estaba de verdad. Pero. Y de hecho, nos fuimos lejos de ahí, porque, porque se oía mucho su, su música. Su música, pero ya en el video sale como si. Pero toca bien, ¿verdad? Al lado. Ajá, sí, sí. El chamaco que está ahí en una banquita, ahí en esa plaza. Sí, le mandamos. Al Hotel Panorama. Sí, le mandamos saludos, porque lo hace bastante bien, y pues aparte vive decentemente, que también andaba una imitadora de la Treddy, ¿no? Ahí. Ay, ¿te acuerdas? Ay, pobrecita, ella bailaba y bailaba. A mí me gusta andar y nadie. Nadie. Ni siquiera se paraban y mucho menos daban un dinerito. Estaba su manager ahí nada más acompañando. El novio ahí nomás, le hacía una cara como de ya vámonos. Miriam González Alonso dice. Miriam González, mira lo que dijo. Espérate, es que. no lo viste. No, ah, ya no te lo viste. Es si eres homosexual porque te ves varonil. Ay, llora la varonila, ¿no? ¿Qué eres? ¿Eh? Yo soy feliz, ya se los dije. ¿Y tú quién eres? No, ya se los dije. Miren, yo, yo, yo soy como guaracho mexicano y corriente y barato. Ah, corriente y barato también, pero eres o no eres. Esa era la pregunta. Yo paso parejo. Ah, mire, le gusta por delante y por detrás, como a la maneguina montes. No, no eres versátil. No, señor. ¿Nomás te gusta estar adentro o que te estén adentro? Dilo. Vamos. Yo se leo como, mira. ¿Cómo qué? Como que caminas y se te hace así. Estás loca tú. Araceli Montaño. Dice mi rey guapo, es jota de closet. Ah, sí, dice, así es cierto, mi rey. Saludos, mi rey guapo. Siete más TV, saludito. Ayúdame a salir entonces, pues. Pues ya habías de salir. ¿Por qué? Oigan, como los invito en el canal de Jorjito Carvajal, puse del cuñado de Peña Nieto que salió de closet. Oye, con él. Con su novio. Con él. Con el cuñado. Por eso. Pero salió del closet con Peña Nieto. Ayúdame a ser que ande, a que en sí ande con el cuñado y no con la otra. No, no, eso no es cierto. Ah, no, 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 no. Dice mi rey guapo que eres versátil también. Alejandra Aguilar ya vio ese video, muchas gracias. Mari Gallardo dice, es que es muy discreto, ya viste. Miriam, Miriam, sí, Miriam, excéntric, que nunca la saludamos. Hola, Miriam. Hola, 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 hola. Es versátil. Gabriel Santana, son pareja Felipe y Jorge, yo los vi besándose. Ahora. Se nos abre la tierra y ahí vamos el par de cosas. No, fíjense, fíjense que no. A ver, dice aquí alguien que me pide que. No es de mis gustos. Tere de JM Calderón, Jorge, te pido por favor que no se diga que Silvia Pinales es la última diva y otra mucho más bella que es la señora Elza Aguirre. Elza Aguirre. Hay un especial de la diva y di que ella también es diva. Sí, pero mira, yo creo que se dice que es la última diva porque yo creo que en trayectoria, sí, doña Silvia sí se la lleva a la señora Elza Aguirre. En belleza, ahí sí, bueno, las dos bellísimas, ¿no? Y aparte las películas que hizo doña Elza, la verdad, también muy buenas y tuvo sus hijos. pero doña Elza siempre fue trabajando como, como en partes. O sea, a ella le gustaba trabajar un rato, descansar, alejarse del medio, tipo Adela Noriega. Se alejaba y luego ya regresaba a otra cosa y así. Silvia Pinal, la verdad es que hay que reconocerle a la señora, la señora yo, yo nunca me acuerdo de que haya dejado de trabajar. Cine, teatro, televisión, musicales, productora, telenovelas, todo. Bueno, hasta cantó, que ni canta. Hasta cantó. Y hasta cantó. ¿Qué tal? Acuérdate cuando se fue a mi vida, que se tuvo que ir a Miami. En la casa de Alejandra, bueno, en el departamento. Desde allá trabajaba, seguía haciendo su mujer casos de la vida. Sí, sí, Entonces, en trayectoria y por eso el de Diva, no por, no por guapa o por fea. Bueno, que en realidad un mujerón y. Era guapísima. Sí, 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 Entonces, pero sí tienes razón, las dos muy importantes y vamos a hacer algo también de Daniel Zaguer. Y también de don López Tarso. Don López Tarso, con su tremendo animalón. Con su trayecto, que eso me dijeron. Todo, todo lo tienes que. Mira, ya me dijeron que soy lencha. Por tu culpa, Fili. porque, oye, saludos a nuestras amiguitas, que ayer estábamos en unos ricos y deliciosos tacos, y que agasajos se estaban poniendo las dos. Ay, pero a ti se te iba a la baba. Sí. Acá ya calenturienta, ahí está. Ahí sí, para que vean, ya me quería besuquear. Está loca. Oigan, estaban dos chavas y aparte guapetonas, las dos chavas comían. Pero aparte se veían bien enamoradas. Sí, 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 pero aparte come y come tacos con el bocado en la boca y de beso de lengua estaban, ¿viste? Pues eran tacos de lengua con lengua. Jimmy MN dice, el viernes cumplo 63 años. Saludos desde Salud, Patosí. Saludos. Jimmy, muchas felicidades. Nos hubiera invitado con caños y nos quedamos por allá. Nos quedábamos. Pues sí. Tomás Ruiz dice, Mujers. Va, Sebastián. Fili, ¿para cuándo sales del clóset? Pues ayúdame, ándale, tú márcame, mándame un bolsar. Pues sí, dale, dale aquello que tanto le gusta. Mey Etrejo dice, ¿cuánto ganan con sus vistas, visitas? Pues depende, eso no es, no es una tarifa fija, depende de, fíjense, que después vamos a hacer un video también de eso. Depende de las vistas, depende de qué tanto aumentan los suscriptores, depende de qué tantos comerciales entran, depende de qué tanto los dejan correr, porque normalmente cuando estamos viendo un video, en cuanto a salir, sale omitir rápido, run, adiós. Y hay gente muy poca que, que se queda viendo los videos, los comerciales, ¿no? Porque les puede interesar la marca o X, ¿no? Pero muy, muy poca gente. Obviamente, entre más lo vean, pues más genera, si no, no. Entonces, esto, a veces uno cree que va a generar muchísimo y genera muy poco, a veces crees que no estás generando casi nada y sorpresa, que nos vamos de viaje, entonces, bueno. Sí, 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 es muy irregular, ¿no? La manera en la que se dice. Sí, pero de que, de que estamos a gusto y bien, muchas gracias a ustedes. Alaysa Reyes dice, sí, Jorge, estás enamorado de Filip, luego lo ves con ojos de amor, dice. De amordida, porque la veo cara de panqué, yo creo, de panqué. Me admiras, me admiras por eso, yo creo, ¿no? Yo creo, sí. Sergio, mira, Sergio 21 a 100, ¿han probado algún camote poblano? Uy, si te contara, viví en Puebla, tú dirás. ¿Cómo se llama? Ferni, saludos al Ferni. Fernan. Ah, ¿y cómo le decías? Fernan. Ah, ¿pero cómo le gritabas? Fernan. Bien sexy. Se enojaba, horrible, pobre. ¿Y ahora le gritas igual? ¿Cómo? Así, Fernan. No, ya ni le hablo al pobre. Uy, que la canción. Amigo. Todos se pagan esta vida. Amigo, hay, por cinco infidelidades y ya te estás quejando, no, no puede ser contigo. Oigan, pues ya nos vamos, saluda a la gente rapidito y ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias para América. A ver Rodríguez, que si nos invitaron a la marcha gay en Madrid, en eso andamos, a ver si vamos. Ojalá. O a la de Canadá también me van a decir a ver. Sí, sí, sí. Luis Castro dice, pues vaya grosero, no sé qué más dice. José Gutiérrez dice, Felipe, si dices tu preferencia, doy yo un donativo generoso. No, pues primero que diga de cuántos en donativo, si no, pues al rato me va a salir con 500 dólares. Tú, tú dalo y yo lo obligo. Mira, hasta en euros. Ana Patricia, Kohnen, saludos desde Alemania. Kohnen, sí, Kohnen, saludos desde Alemania. Hermana dice, saludos, saludos también para Cristian Hernández. Leánme perrillas, dice alguien, ¿no? ¿Quién era? Leánme perrillas. Cristian Hernández, Filip, hazme tuyo, dice Oscar Hernández, Hernández, Jorge, te amo. Ay, Daniel Villa Real, mira, desde Monterrey, dice perrillas. Ah, pues en Monterrey cada que vas te va muy bien, así que hay que regresar. ya no me recuerdes, ya no quiero vivir en un rato. Si fuera por ti le quitas ese nuevo león al mapa, ¿no? Erika, cero, veintinueve, saludos desde Dallas. Daniel Villa Real, leánme, ah, fue el que ya. Ralph Estrada desde Guadalajara, saludos, vénganse bañados, dice, que vayamos bañados a Monterrey. Corey Riviem, saludos desde León. Tony R, saludos desde Wisconsin. Laida Casas, Jorjito, tú sí eres toda una mujer adorable. Mujer. Con defectos y virtudes, con amor y desamor. Oigan, espérense, nos fuimos a San Luis Potosí, Ahí nos vamos manejando, bueno, voy manejando yo. Vamos, y llega un momento en el que la carretera es así toda recta, 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 y entonces da sueño, la verdad es que si llegas a ser cansado. bueno, a ti te da sueño. Espera, espera, déjame hablar, déjame hablar. Y entonces, este, voy manejando, y le digo, pon música, vaya. Empieza, esa canción de defectos y virtudes. Con amor y desamor, suave como gaviota. Se repitió como cinco veces, espérense. Tranquila y pacificadora. Se repitió como cinco veces. Ahí no para todo. Yo dije, ya se acabó la última, dije, ya bendito sea Dios, ya vamos. ¿Y qué creen? Empieza, empieza a cantar una y empieza. ¿Cómo decía? ¿Quién es? El Ave María. No, espérense, no, todavía no. Pero la primera, la que gritaba, ¿Quién era? Ay, pues era la dictamia libertad de balada por un amor. Bueno. Digo, no, balada por una balada. ¿Qué? Ay, yo que voy a saber. Pero yo ya, de verdad, ya iba así. Llámame. Bueno. Cuando tengas que sentir mi cariño. Pero a ver, ¿en qué parte dice? Pues al final. Espérense. Bueno, aparte dura como 10 minutos. ¿Está benditado? Yo la sentí como de 10 minutos. Bueno, se acaba la canción, ya por fin se terminó este martirio, y empieza, Ave María. Sí, para que vayan, ustedes tengan una rezadita. Ustedes díganme. Ave María. ¿Ustedes en serio ponen el Ave María en su coche? No. Si llegamos vivos fue de milagro, yo ya iba, pero más jetón que nada. no te duermes. No. El muchacho alegre, muchas gracias, dice, la guirnalda hija, cántala. Ah, sí, a ver. Estando yo sentada en la arena de la playa, viendo el mar, y ahí viene todas en coro. Un hombre guapo, venía remando en una barca, que venía aproximándote hacia mí. Él me miró, me sonrió. Yo creo que me cachetea, ¿verdad? Bueno, yo hubiera preferido que salieran 20 veces esa, a que saliera la de la... ¡Ay! ¡No! Y se acaba y empieza el Ave María. ¡No! Mira, Manuel Enrique, ya no es un donativo, ¿eh? Así es. Saludos desde Moscú, me hacen las madrugas. ¿Qué hora es en Moscú, no, Frimes? ¿Y tú aquí? Ay, Manuel, muchas gracias, y gracias por tus dineritos, tus rublos. Que qué lindo cantas, guapa va Sebastián. Muchas gracias, Manuel Enrique, saludos. Ralf, Ralf Estrada, balada, balada para una sola voz de Tania Libertad. exacto. Pues ojalá no más la cantara ella y nadie más la escuchara, porque... no, 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 yo te voy a decir, Tania Libertad canta muy bien, muy, muy, muy bien, a mí me dejó de caer muy bien, desde que una vez alguien la entrevistó y le dijeron, oiga señora, pues felicidades por su voz, sí, gracias a Dios por esa maravillosa voz que me dio, eso no lo dices tú, que te lo diga tu gente y tu público, sí, malo para los que dicen que cantan y no cantan, él sí, pero si tú tienes esa voz, es como tú, ¿no? y es que dicen, hola, ah, bueno, y de repente, tú también me has dicho, no, 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 hay ocasiones en que la gente afortunadamente me dice, oye, te escuchas bien, gracias, hasta ahí, pero no ando, gracias, no, 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 eso no es cierto, como uno que dice, yo voy a hacer los triunfos, así, oye, de horror, ya nos vamos mejor, oigan, muchísimas gracias a las más de cuatro mil personas que se juntaron el día de hoy para oír todas las quejas que tuve, Manuel, Manuel de Atocha Chay Munti dice, ¿cuánto cobras, Filip? Pues hay palchesco, nomás no te preocupes, no sé, pero nomás palchesco, ¿no es que así nos dijo cuando le echamos aire a las llantas al, 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 al rachero, ya ves que le dije, ¿cuánto es? Me dijo, hay palchesco, ah, pues hay palchesco. Ah, pues tú también nomás palchesco y esta les pone el delantero o el trasero. Ya nos vamos, muchísimas gracias a todos, ya llevamos hora inmediable y hable, les mandamos besitos, cuídense mucho, muchas gracias por todo. No, ya ni te voy a pagar. Ya nos vamos, gracias, cuídense, bye bye. Adiós, esto fue el shock. Adiós, 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 adiós. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós, Adiós, Adiós a todos. Adiós, ¿cuánto cobraste? Ay, ni cobres tú, no estás para cobrar. ¿Barato?